Os prometo que este es el último día en un mes que veo la vascula. ¿Qué hago? Estamos un poco más, hasta dentro de un mes nos vemos. Estoy súper contento, la verdad, me fue muy bien este mes. Yo pensé que no lo iba yo a lograr, pero tres kilos abajo es muchísimo. Dos y medio yo creo que sin problema. No pude grabar mi reacción real al pesarme porque allá había gente y todo, pero todavía soy un poco penoso, pero me fue súper bien. Nada más es para dejar aquí el dato y para llevar el registro. Estamos súper contentos. En un mes, hasta dentro de un mes nos volvemos a pesar. Buenos días, chavalones. ¿Cómo están? Pues aquí nada más reportándome. Para los que no me conozcan, yo soy Moy y estoy documentando el proceso de cambio de mi físico. Ya saben, si les gusta el videito, denle una manita arriba, denle like, compartanlo. Y pues nada, comenzamos. Estoy muy contento de esta aventura que estoy viviendo. La verdad es algo nuevo para mí. Es una sensación que estuve desde muy chico, pues como muchas personas soñamos con transformar nuestro cuerpo. Y esta es una documentación de mis progresos o cómo me estanco o cómo voy funcionando. Pero, pues, siento que nada más lo único que quiero hacer es compartirles mi experiencia. Es ser alguien real para ustedes. Y que, no sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Pero solamente es algo que yo creo que muchas personas intentamos hacer. Y que, cuando lo hacemos, se nos hace difícil. Se nos hace difícil porque muchas veces no tenemos la motivación ni la idea clara de lo que queremos. La verdad, ahorita yo estoy muy contento. Le he metido muchas ganas a este proyecto que tengo en mi vida. Que es transformar mi cuerpo y me he dado cuenta de muchísimas cosas. Ahora, yo sé que muchos me van a decir, no, pues es que es muy importante un nutriólogo. Es muy importante el entrenamiento. Realmente, hoy tenemos muchísima información en internet, en YouTube. Claro que si queremos avanzar mucho más rápido, pues sí es recomendable. Yo nunca he dicho que no sea recomendable un nutriólogo mucho menos. O un entrenamiento. Pero yo creo que a estas alturas podemos desarrollarnos, pues, todos. Con las herramientas que tengamos a la mano. Muchas veces, todo lo que queremos. Yo estoy ahorita completamente seguro. Muchas cosas de las que queremos y tenemos, pues cuestan, ¿no? Y realmente llevar una dieta, pagar un nutriólogo, pagar un entrenador, pues no es nada barato. Pero lo que sí les puedo decir es que si uno se esfuerza y si uno quiere cambiar, pues creo que se puede hacer. Ahorita nos dirigimos al gimnasio y no me he pesado en un mes. Esta, yo siento dentro de mí que he hecho las cosas mucho mejor de hace un mes, de hace dos o tres meses. Y creo que los avances en este mes son impresionantes. La verdad, digo, obviamente no somos fisicoculturistas. Pero siento que el desarrollo de fuerza que he tenido, que la motivación que he tenido y la disciplina que he adquirido han sido brutales en el cambio de este mes. Ahorita me encanta ir al gimnasio, disfruto ir al gimnasio y es lo que les quiero compartir. Que la verdad es que uno mismo debe de encontrar realmente su pasión. A veces tu pasión no te va a dar dinero, es por gusto tuyo, por satisfacción tuya para que sigas adelante en tu vida. Y pues nada, solamente es algo que yo les quiero compartir y quiero en sus comentarios que me digan ustedes cómo se han sentido. Si realmente han intentado hacer algo diferente, que les ha funcionado mejor y es una retroalimentación para todos. Les vuelvo a repetir, yo aquí no soy entrenador, yo no soy un nutriólogo. Lo único que soy es una persona que está intentando cambiar su modo de vida. Y pues nada, yo hasta aquí voy a dejar este videíto. Les voy a mostrar ahorita en peso cuál fue mi avance del mes para acá. Y estoy muy contento y pues vamos a seguirle echando ganas. Les agradezco mucho que hayan visto este video y seguiré documentando este proceso y nos vamos a ver dentro de un mes. Muchas gracias, hasta luego.